Dialect Naturaleza. De Friedrich Engels. Audiolibro 15 de 23. Múltiple composición, de. A. T. Mue. A. Mue. E. A. Metafísica, y, 8 Pac. 217. 11 de todos ellos dice Aristóteles con razón que dejan sin explicar el origen del movimiento, Pax. 218 ss. 12 Pitágoras de Samos, hacia 540. El número constituye el principio fundamental. Que el número es la esencia de todas las cosas y que la organización del universo en su conjunto se haya determinada por un sistema armónico de números y de relaciones entre ellos 13, Aristóteles, Metafísica, y, 5, Pasi en diferentes lugares. Hegel llama justamente la atención hacia la audacia de semejante afirmación, que echa por tierra de golpe todo lo que venía considerándose como esencial, como verdadero, anulándose de pronto la esencia sensible 14 y cifrándose la esencia en una determinación discursiva, por muy limitada y unilateral que ella sea. Lo mismo que el número se haya sometido a determinadas leyes, a ellas se haya sometido también el universo. Es ahora, por tanto, cuando por vez primera se proclama la sujeción del universo a leyes. Se atribuye a Pitágoras la reducción de las armonías musicales a proporciones matemáticas. Y asimismo, los pitagóricos colocaban en el centro el fuego y veían en la Tierra una estrella que se movía circularmente en torno a aquel fuego central Aristóteles, de Coelho sobre el cielo, y, 13. Este fuego no era el Sol. Sin embargo, tenemos aquí la primera intuición de que la Tierra se mueve. 15 Hegel sobre el sistema planetario. Las matemáticas aún no han sido capaces de aducir, un fundamento con arreglo al cual se comprenda la armonía con que se determinan los intervalos entre los planetas. Los números empíricos se conocen exactamente, pero todo presenta la apariencia de lo contingente, no de lo necesario. Conocemos una regularidad aproximada en cuanto a las distancias, y esto nos ha permitido, con un poco de suerte, conjeturar la existencia de planetas donde más tarde fueron descubiertos Ceres, Vesta, Palas, etc., es decir, entre Marte y Júpiter. Pero la astronomía no ha podido descubrir todavía en ello una serie consecuente, racional. Lejos de ello, mira con desprecio a la exposición regular de esa serie, que es por sí mismo un punto extraordinariamente importante, que no debe ser abandonado Pax. 267, 268. 16, 159. En los primeros griegos, pese a toda su concepción ingenuamente materialista de conjunto, encontramos ya el meollo del desdoblamiento posterior. El alma es ya, en Tales, algo aparte, distinto del cuerpo, y él mismo atribuye un alma al imán, en Anaximenes es el aire, como en el Génesis, y los pitagóricos la presentan ya como inmortal y ambulante, considerando al cuerpo, con. Gracias. 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 Gracias.